Hola chuchicas, los que no han feo, yo soy Paula El canal se llama Vox de Puebla que dejo aquí abajito En el video de hoy lo que voy a hacer es enseñando mi material escolar Si quieres verlo, dentro, intro Bueno pues... Bueno si no me sigues en mi Instagram, lo dejo por aquí Voy a empezar a enseñar mi material escolar, lo tengo todo aquí Pues lo primero es la mochila Que no la compré, es de mi hermana cuando estudiaba Y bueno pues eso, es mi material La mochila, pues tengo este estuche Mirad, que lo he comprado Bueno el otro ya lo he comprado todo Pues... Esto es un taja lápiz Que hay una goma Y para taja el lápiz Y para taja el lápiz Vale, lo veo Pues después tengo estos bolígrafos Que pues son de colores verde, rosa, azul carito, azul oscuro, marrón, rojo, morado y naranja Me he comprado estos bolígrafos Que tengo más Que tengo más Después tengo un... Esto que es un típes Son típes Después tengo este bolígrafo Mirad, este bolígrafo Que pues es el normal Y este es el verde Pues un pegamento pequeño Para que me ocupe poco Y aquí tenemos Pues tengo unas tijeras Pues... Un lápiz Vale, después tengo Otros bolígrafos Vale, los normales Los... Bueno aquí me quedan dos Dos de los otros, vale Este negro Y el verde Y esto de los otros Vale, y pues Los normales Los bigs de toda vida Todavía Mirad Los colores De toda vida Entonces estos te voy a guardar Y después Si puede ser En su bolsillo Aquí Tengo Lápices Lápices De madera Colores Tengo Para practicar Y pues En el último bolsillo Tengo En el último Tengo Pues su halladores De colores Vale Y después Tengo Estos Para marcar las páginas Las páginas Vale Y pues Es lo que tengo En el bolsillo Aquí No solamente de algo Fijo Y aquí En este bolsillo Pequeño Totalmente de algo Pero de momento No se que voy a meter ahí Voy a seguir Enseñándolo Vale Ya pues Tengo Esto Vale Que esto Es una Arreo De cosas Para plástica Fijo Porque este año Tengo plástica Y una persona No lo tenía Entonces Se lo voy a utilizar A ver Y después Tengo Estos Rotuladores Esto es lo que voy a llevar Todo El pequeño De clase Vale Pues las otras cosas Las libretas Las tengo ahí Hay colocadas Voy a llevar esto Pues llevo Esta Libreta Que se ha apasionado Todas las historias Ya Y pues también Compre estas pegatinas Vale Que las tengo Ya todos los libros Y todos los libros Todas las libretas Y todos los libros Ya Pues esto Que lo llevo Vale Ahora que más Voy a llevar Y después voy a llevar Esto Ya me he comprado ¿Verdad? Que es para Plástica O para trocos O para Para fichas Que nos mandan En el instituto Y guardarlas aquí En los forros Y a ver No creo que no tengo Nada más En la mochila Bueno No tengo Y pues en el mochillo Adelante tengo Espera Tengo una Mascarilla ¿Vale? Para llevarla y tal También tengo Que guardar El gel Pero no lo tengo Aquí lo mismo Y eso Y pues la mascarilla Que voy a llevar A clase ¿Vale? Va a ser esta Esto voy a llevarla La de Sporting Vale Y pues El esto Si se me pierdo Se me rompe La goma Pues tengo otra Voy a llevar dos Voy a llevar esta Y esa Y bueno Pues ahora voy a buscar Las libretas Voy a coger Las libretas Para enseñarlo Que es lo único Que me queda Las libretas Bueno Pues también Tengo Ya voy a coger Las libretas Tengo de este color No sé De este color Tengo también De este Vale Tengo de este color Azul Que no se ve Muy bien Amarrillo Y verde Vale Bueno Pues si queréis Que haga un video He tenido De clase ¿Vale? No sé si están Los comentarios Activados ¿Vale? O no Pues si A mi Instagram El último foto Y comentar Bueno pues eso Hasta aquí el video De hoy Si os ha gustado No os olvidéis De darle un like Suscríbete al canal Actívate la campanita Para que te llegue La notificación Hasta el próximo video Adiós Hasta el próximo video